nos acá estamos en vivo con doom eternal para que hago mi regresa acá un golpe acá hay varias personas esperando por esto y 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 acá vamos a ver qué onda y y Oh, nice Vamos a agregar eso Ah, ahí, ahí no va Pues yo quiero explorar Ok Against all the evil That hell can conjure All the wickedness That mankind can produce We will send unto them Only you Rip and tear Until it is done Kid, hold off Oh, my kid Hold off No They're everywhere They're everywhere Oh, my god No Ahí 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 Aquí En este Yo voy a estar parando cada rato para revisar porque yo quiero todos los coleccionables y Telool no tengo paciencia para estar buscando ¡Parece que él esté viendo! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Si me puede escuchar! ¡Si están ahí! ¡Tengo que adquirir el señal del cristal del Hell ¡Nosotros! 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 ¡To lakey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Hasta esto! ¡Hasta reset! ¡Ok! ¿Estamos en el parado? ¡Longga esto! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, vamos a ver qué dice ¿Qué pasa? 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 No estábamos a poner ninguna parte ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 jugando y nos vemos ya guapo lo perro recuerda estar en cuarentena sabe luego no salga, quédate en tu casa, toma tereré juega videojuegos si tienes disponibilidad si tu solo tienes un teléfono man, juega Free Fire odio decir eso pero juega tu Free Fire manbo tenga lo que es posible llena tu tiempo rejuga tus videojuegos hay que quedarse en casa estamos en un medio muy delicado todo el mundo está nervioso yo también hagan que valga la pena man todo está en ustedes saludos cuídense eh gracias por ver el videojuegos